Nerviosas, ilusionadas y sonrientes, las 44 representantes desfilaron en una noche llena de belleza y glamour. Y entre todas, ella es la nueva reina de la Mancha 2016. La joven María Ángeles Gómez Martínez, representante del municipio toledano de Villa Tobas. Junto a ella, María Torres, de la Villa de Donfadrique, Toledo, fue elegida primera dama de honor, mientras que Lidia Pavón, de Puerto Lápice, Ciudad Real, se alzó con el título de segunda dama de honor. Una alegría más que grande, porque, no sé, lo de ser reina ya básicamente en mi pueblo, era ya un sueño de verdad, de pequeña, y ya esto, inimaginable, desde luego. Noche de gala para homenajear a la mujer castellano manchega y reconocer el importante papel que ha desempeñado y sigue desempeñando en el avance de los pueblos de Castilla-La Mancha. Poco a poco va calando un poco la idea de que este no es un certamen de belleza, yo siempre lo digo. Es, lógicamente, una manera de entrelazar lazos de amistad y de solidaridad entre los distintos ayuntamientos y municipios de toda Castilla-La Mancha, y para nosotros también es una manera de homenajear a la mujer manchega. Todas las reinas que vienen son prácticamente un homenaje a la mujer de antaño, a la mujer manchega por antonomasia. A lo largo de sus 48 años de historia, más de 1.400 reinas de las fiestas de todos los rincones de nuestra región han pasado por este certamen, convertido ya en seña de identidad de Miguel Esteban.